¡Jajay! ¡Vale a la radio! ¡La chicoca! ¡Jajay! Me acabo el camino, me llevas la batalla Con el último respiro, te mandaré a avisar ¡Jajay! Me acabo el camino, me matan un velado Con el último respiro, te mandaré a un abrazo Porque me voy a llevar, yo sé si volveré Recuerdo de una ingrata que al baile varé Porque me voy a llevar, yo sé si volveré Recuerdo de una ingrata que al baile varé ¡Jajay! Saludos raza Vamos a ver si está chico, es porque Quede de venir un poquito más temprano Para llevarlo al doctor, porque anda malo de una mano No sé si se han explicado los videos Y pues no se la vaya a infectar y está cañón ¡Chicotes! ¡Chicotes! ¡Hola Rayito! ¡Chicotes! ¡Chicotes! ¡No está! ¿Y eso? ¿Cómo salió? ¿Y no le dije que iba a venir? Pues sí, yo le dije Oye, 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 que te lleve al doctor Dijo, no, no necesito al doctor Así dijo ¿Así dijo? ¿Y a qué hora salió? Salió como las nueve y feriecita ¿A las nueve de la mañana? Nueve y feriecita ¿Neta? Se fue temprano ahora ¿Y que no necesita doctor? Dice que está medio loco Ya habíamos quedado Que iba a venir para llevarlo Porque se anda quejando De que anda malo en la mano Que quiere que le trajera unas inyecciones Pero yo no le puedo traer inyecciones Lo tiene que ver un doctor Sí, ya sé Pero más bien lo que quiere es que le dé dinero Él pensaba que le iba a decir Ten para las inyecciones No, tiene que verlo un doctor ¿Y se fue temprano? ¿A dónde fue? Pues quién sabe, no me dice No ¿Y qué comieron rayito? Es que me dijo No, pues es que no tengo ahorita ni un cinco Y luego después Más tarde nos van a pedir Los animales para darles de comer ¿Y no le doy yo? ¿Ayer no le di? Sí, sí ¿Y ahora? Usted Usted sabe que Allí tengo Sí, sí No es eso Es más bien Nomás le gusta andar de vago Él no tiene necesidad de andar así Yo ya le dije la otra vez Cuando hablé con él Un poco que le ayude yo Y le traigo comida para los animales Y le traigo comida Y otro poco que le ayude al gobierno Pues él aquí puede estar tranquilo Pero quiere andar allá Fíjese nomás Y quedamos Que iba a venir para llevarlo al doctor Porque él me lo pidió Yo no le dije Pues yo le dije Yo le dije Oye, si viene Si viene este hombre Va a quererte llevar con el doctor Porque él me estaba decidido Y se miró Que mi mano Que necesita unas inyecciones Y usted sabe que se le puede infectar esa mano Es peligroso Y luego el otro perro que lo mordió También es peligroso Dos perros Yo lo he mordido ¿Quién más lo mordió? Pues un perro ¿Qué sabe dónde? Un perro de una casa ¿Y el otro? ¿Qué sabe dónde? Me dijo que era el otro perro Entonces creo que dos perros lo mordieron ¿Neta? Apenas, ¿verdad? Los dos perros No, hombre Fíjese nomás Me va jugando ¿Y lo que le dijo? Si viene Si viene El chango ¿Qué me dijera? Le dije Va a venir Para llevarte con el doctor Porque yo siempre cumplo Dijo Sí, dijo Pero Dijo ¿Para qué necesito doctor? No necesito doctor Así dijo Dijo que acabo Si me muero de algo Me voy a morir Ay, chico Y es el que me dijo Acuérdate Le dije Le dije de a dos veces Le había dicho Tú le dijiste Que quería ser el doctor Le dije de a dos veces Y no Dijo que no Pero si se fue temprano Va a venir temprano Yo creo, ¿no? ¿Puede usted que se fuera nueve? Sí, nueve Y cachillo se fue Faltando minutos Para las diez ¿Pero a dónde se iría? Oiga ¿Por qué no sale temprano? ¿No sale temprano? ¿O sí sale temprano? No, pues casi no Pero Ahora sí Dijo No, dijo Pues ahora sí Dijo Porque Dijo Porque no tengo que darles De comer a estos Y me van a pedir Fíjense Fíjense Que es loco Y yo le doy Entonces ¿Qué le van a pedir? ¿Y los tamales ¿Y se los comieron? Sí ¿O sólo van a dar La comida que les traigo A los gatos, rayita? No Le encargo mucho eso Si él le da la de él Pues bueno Pero usted debe de comer Si así Él no quiere comer Es cosa de él Si él le quiere dar La mitad De su comida La comida que le toca A los gatos Bueno Pero que no lo vea yo Porque si no Ya no le voy a traer comida Y ya sé Por qué no quiso Porque no se había Querido bañar No se bañó ¿Verdad? Ni se cambió Sí se baña Pero 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 Es muy terco No le gusta Nomás dice No voy Y no voy ¿Cómo? ¿Pero sí se bañó? Sí se No Y sí se baña Nomás que No se cambió Le digo Sí se baña Pero Le digo Cámbiate Pero le gusta Ponerse la misma mura Le digo Ahí tienes ropa Para que te cambies Ahí tienes Es que dice Que cuando va a pedir Que Que lo hace Para que así le den Y no se ponen Sus chanclillas Se llevó sus chanclas Y se llevó tenis Y ahora sí Ahora se llevó Los garros de tenis Que se ponen Yo pensé Que me iba a decir Que se llevó Las chanclas Y luego Anda navegando Mis chocotes Anda navegando Con la Con la bicicleta Por andar Con las chanclas Pero dice Que solamente Así la gente Le da Porque si se viste Bien No le van a dar No le dice Así 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 para que me vio Hasta el limonero Oiga Garrito Pues se me hace raro A usted ¿Por qué no le daban Cuando iba a pedir? Pues yo no tengo suerte No Está raro O no sabía pedir Y eso me hace Que usted llegaba Deme dinero Enojada yo creo No sé Porque si era Para que le hubieran dado Le deberían de haber dado Más a usted Que a chicootes Y ya ve A él si le daban Y usted no Y ahora ¿Qué comieron? Por lo mismo Frijoles Con chile Frijoles Y frijoles Nada más frijoles Y una sopa Que hicimos De fideocaldosa ¿Eso comieron? Nada más bien Almorzamos Oiga Y chicos ¿Des qué le hará El dinerito? Cuando va y pide Porque si dan Rayito Digo Si dan Usted sabe que si dan Si pero Pues cuando Cuando no nos trae Usted para los gatos Tenemos que comprar Que la leche Que el alimento El refresco Y luego a veces Las tortillas Frijoles ¿Ya no sacan Tortillas fiadas? No Ay que chicoote Así que ya no se va a andar Quejando De que De que Llévame al doctor ¿Si se fica? Se va a andar quejando Llévame al doctor Y como lo voy a llevar Al doctor Si vengo Y no está Y ni le traje De comer Fíjese No le traje de comer Porque yo dije ¿Se acuerda que le dije Que se necesitaron los dos? Usted y él Y dije yo Pues para llevarlos A comer al restaurante Exacto Pues yo le dije Le dije Te vas a ir Y va a venir Ni lesión Dijo Si pero no tengo dinero Y que quien sabe que Le dije Como desde A dos Tres veces Le dije Y ahora No traigo comida Y no quiera él Que le traiga comida Si yo le voy a llevar A comer al restaurante O sea le voy a llevar Al doctor Y a comer al restaurante Y pues ya nos traemos Las croquetas ¿Verdad? Porque yo ya no traigo La camioneta Traigo el carrito rojo Ahí está Aquí lo traigo abajo Que bueno que ya no tira agua Ya no tira agua Miren Traigo el carrito rojo Ahí no traigo croquetas Las traigo en la otra camioneta Pero 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 yo dije Vamos al doctor Le compramos la medicina Lo inyectan Se lo tienen que inyectar Vamos a comer Y usted sabe Y usted sabe Que no dejo Sin comer a los gatitos Y a los perros Pero no está Y luego Que no trae El alimento Ay este hombre Ya ve Yo le dije Yo le dije Y le digo Si le dice Ay pues no traigo comida Pues no iba a traer comida Porque nos iba a llevar Al restaurante Y ay que no traigo alimento Pues a él no lo iba a comprar En la tienda Pues házese la cajita Rayito Pero yo digo Que va a llegar temprano Porque se fue a las nueve Yo digo Que no tarda en llegar Pues ahorita A ver si llega A ver si llega A ver si llega Yo digo Que va a llegar temprano Pues se fue muy temprano Se fue a las nueve Yo digo Que ya no tarda en llegar Pero si llega Pues me lo llevo Al doctor Bueno Si quiere ¿Verdad? Porque No se mira Porque si no quiere Pues ni coma Se lo a huevo Pero es que Él me estaba diciendo De esa De las dos mordidas De los perros Y de Y de La caída que tuvo De los perritos Eso es Batol Ahí están las perritas Batol Batol ¿Dónde está Batol? ¿Dónde está Batol Alemán? ¿Dónde está bebé? Ay ay Y es que Rayito No puede sacarlos Es que Él trae la llave Y ahorita está caliente ¿Verdad? Ese cuartito No tiene ni respiración Es que Es que los perritos Se le van Pero Pues yo creo Que se las atrapen ¿Verdad? Pero Pues está mejor suelto La verdad que estar ahí Aquí agarran Para el cerro O también bajan Acá para las calles ¿Verdad? Pero El patol alemán Aquí hay mucha mosca Mejor Después Le lavas aquí Rayito Mira Quitas esa tierra Esa tierra Después Porque Según Las moscas Yo creo Por la caca De gato ¿No? Acá Para el arbolito Rayito El arbolito El arbolito Que está acá Ah Pues aquí hay sombra Ven Ah Pues ahí Está seco Y el patol alemán Ahí está En la cocina No lo dejara salir ¿Por qué? No lo deje salir Porque Si no se van a traer De conmigo Eso bien coleros Sí Y acá ¿Quiénes están Los otros dos? No Nomás está La pantera La pantera Está acá La pantera ¿Cuál es? La morenita ¿Verdad? La aprieta Para eso Para eso No es la suerte Porque Porque se le pela Para arriba Del cerro ¿Cuál está? Se va Hasta las antenas ¿A poco sé? Pero pues Está mejor Que está ahí Encerrada Es que no hay agüita Porque están ahí Encerradas Porque pues Pobres Pobres animalitos Oye Ruedito ¿Y hasta dónde llega Ese terreno? ¿Hasta allá Hasta la orilla? ¿O es hasta aquí Hasta el cimiento Este? No Ahí es ¿Dónde está ¿Dónde está El cimiento ese? El de acá No el de allá ¿Y por qué El chicote Le echó Cemento allá En la orilla? Ah sí Ya está Hasta aquí El cimiento Está allá ¿De verdad? Y luego Las personas De esta casita ¿Por dónde Van a salir? Si yo digo Eso es otro terreno A ustedes Les toca Esta calle Esta de aquí Pues es lo que Yo le Yo le Es lo que yo le digo Les tienes Que dar el paso Aquí a ellos O sea que el cimiento Que está haciendo allá Es que el cimiento Me voy a pasar El cimiento Chicos Están haciendo El cimiento Hasta allá Este Porque la mamá De Rayito Le vendió aquí A Rayito Le dio pues Le dio Yo digo Le vendió Entonces esta casita Debe de salir Por esta calle O sea La gente Tiene que tener Pasada Porque por allá Cuando yo subo Por allá Es un terreno O sea Ya no hay pasada No debe de haber pasada Pues ya cuando la La familia de allá La señora Este Todavía vive la señora La dueña de allí ¿Cuál vive? ¿No se acuerda Que un día vino a hablar Conmigo la señora? Ah Que vivía aquí abajo Ah doña Irma No pero ella Pero ella Pero ella no No es la dueña Es su hijo creo No algo así Su hija Su hijo O algo así No Son de la casa Es su sobrina Nomás Pero Es su sobrina Ya de retirada La dueña Ah Está en Estados Unidos La sobrina Pero Pero ella dice Que no se mete Ella me ha dicho No yo no me meto En ese terreno Porque Es de De mi sobrina Pero yo no Y luego Y luego la bajada La salida de ustedes Y de ellos De esta casita Es por aquí ¿Verdad? Y ya habían hecho Un cimiento ¿Quién hizo Este cimiento De acá Rayito? El cimiento Este que está aquí ¿Quién lo hizo? ¿Cuál? El de este lado Sí El de este lado Ese lo hizo Chicote Chicote lo hizo? Voy a pasar Permítame Miren Es que ando viendo Yo aquí ando de fisgón Mire Chicote Ya había hecho este Mira Ahí puse un castillo Un Un árbol Ahí está Pero ahora Anda haciendo Uno más acá ¿Qué es ese? ¿Qué es este? Hasta ladrillo Pega Mira Y llega Mira Ahí va Imagina Algo se llama Cayendo aquí ¿Qué es este pedro? Entonces Ahora Ando haciendo este Para taparse Según él Todo esto Pero no Debe de tapar Nada más aquí Para que esta gente Cuando Esta familia De aquí Cuando cierren allá Aquel terreno Donde yo subo Pues deban de salir Por aquí Si no ¿Cómo van a salir? ¿Qué es el rayito? Tiene que dejarles Para que pasen A ellos Y luego A su familia Y usted Pues yo le dije Que les Dije Les tienes que dar El paso A ella Si Debe dejar el paso ¿Qué es el rayito? No